Madrid, la maravillosa capital de España. En los videos anteriores estuvimos conociendo los principales lugares de Madrid, y en este tercero vamos a conocer algunos de los lugares menos conocidos, como la Basílica de San Francisco el Grande, el Museo Cerralbo y el Templo de Debod. También conoceremos el Monasterio de El Escorial y el Valle de los Caídos, a las afueras de Madrid. Empecemos el recorrido en el barrio de Palacio, donde se levanta la imponente Real Basílica de San Francisco el Grande. Lo más impresionante de la Basílica es la cúpula, es una de las más grandes del mundo y lo maravilloso es que está cubierta con magníficas pinturas. En sí la iglesia es preciosa, sin duda una de las más hermosas de Madrid, e incluso me atrevo a decir que una de las más hermosas de toda España. Cerca de ahí se encuentra la Puerta de Toledo, que conmemora la llegada a Madrid de Fernando VII. Ahora pasemos a otra zona de la ciudad, donde se encuentra el Museo Cerralbo, en la calle Ventura Rodríguez. El museo está en un pequeño palacio del siglo XVII, que alberga una gran colección de arte, en la que destacan nombres como el greco y surbarán. Pero no solo destacan las pinturas, sino los muebles, esculturas y la decoración en general. El edificio pertenecía al marqués de Cerralbo, que junto con sus hijos fueron dotando al palacio con miles de piezas, por lo que la colección es muy ecléctica. Es curioso, ya que por fuera no parece un lugar muy especial, pero la verdad es que vale la pena la visita. Cerca se encuentra el Templo Egipcio de Debod. Así es, egipcio. Es un templo del siglo II, donado por el gobierno egipcio a España. Ahora vayamos a las afueras de la ciudad de Madrid. A más o menos una hora, se encuentra la pequeña ciudad de San Lorenzo del Escorial, donde destaca un maravilloso y enorme monasterio. Este imponente monasterio se empieza a construir en 1563 gracias al rey Felipe II. El estilo del edificio es muy interesante. Se trata del estilo herreriano, que se caracteriza por no exagerar en lo decorativo. Eso sí, por dentro está lleno de arte, pero no se permiten las fotos del interior. También funciona como Panteón Real, que alberga a la mayoría de los reyes de España. Otro lugar muy destacado es la bellísima biblioteca. Es muy común que se combine la visita al monasterio con la visita al Valle de los Caídos. Se mandó a construir por el dictador Francisco Franco y se inauguró en 1959. Se trata de una profunda basílica católica, coronada por la que es considerada como la cruz más alta del mundo, con alrededor de 150 metros de altura. Tampoco se permiten fotos en el interior. Con esto terminamos de conocer Madrid y sus alrededores, pero si no has visto los videos anteriores, en ellos podrás conocer mucho más de esta bella ciudad.